Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente, esta contienda por la presidencia de los Estados Unidos para el 2024 está bien reñida. Ahora más, con el bajón que tuvo Joe Biden, con su popularidad por el piso, pues obviamente el único candidato posible para los Estados Unidos nuevamente es el presidente Donald Trump. De acuerdo a este diario y a varios diarios, el presidente Donald Trump, según una encuesta que hicieron en los Estados Unidos, sería el próximo ganador de la presidencia para el 2024. Dice lo siguiente, el diario Trump vencería a Joe Biden en la revancha por la presidencia de Estados Unidos, según una encuesta. De acuerdo con el Emerson Collex, el expresidente republicano superaría ligeramente, dicen ellos, al actual mandatario, la baja en la popularidad de Biden es debido a la salida de las tropas estadounidenses en Afganistán. ¿Y dónde dejan el tema de la frontera de los Estados Unidos? ¿Dónde dejan el tema del desabastecimiento de combustible? ¿Dónde dejan el tema de desabastecimiento de comida? ¿Dónde dejan el tema de la inflación? Son muchas las cosas por las cuales Joe Biden tiene hoy día la popularidad tan baja. El expresidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, vencerá a su rival demócrata Joe Biden si se repiten nuevamente los comicios presidenciales debido a la caída de la popularidad del actual mandatario tras la caótica salida de las tropas estadounidenses en Afganistán de acuerdo a una encuesta del Emerson Collex publicada el día viernes. De acuerdo con la consultora, Trump tendría el 47% de intención de voto, mientras que Joe Biden tendría un 46% en un hipotético caso de que se repitieran los comicios electorales nuevamente. Por lo tanto, Donald Trump sería el ganador, si llegasen a haber elecciones en el 2024, Donald Trump sería el ganador irrefutable de estos comicios. Muchos queremos ver nuevamente a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y pues esta sería una gran oportunidad para verlo nuevamente en la Casa Blanca. Cuéntanos tú qué opinas de esto, de la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump 2024 y no olvides seguirme en redes sociales, dejar tu comentario y si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Si ya te suscribiste, activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y chao.